Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Voy a continuar explicando un poquito más de tablas dinámicas. Grabé la semana pasada un vídeo de tablas dinámicas, cómo hacer una tabla dinámica partiendo de cero. Aquellos que no conozcáis nada de tablas dinámicas, os animo a que lo visualicéis. Tablas dinámicas es una herramienta que es muy útil tanto si manejáis Excel como si manejáis Power BI. Es básico conocerlas para aprender a realizar dashboard y para aprender a sacar partido a Power BI. Por lo tanto, os voy a ir explicando en vídeos cortitos determinadas utilidades de tablas dinámicas con el objeto de que cuando veáis algún vídeo de dashboard, bien míos de este canal que ya he subido alguno o algunos nuevos que iremos realizando, os sea más fácil comprenderlo y realmente llegar a asimilar la dinámica que hay que seguir para elaborar un dashboard. Bueno, pues en el vídeo anterior vimos cómo elaborar una tabla dinámica partiendo de cero. En este vídeo lo que vamos a ver es que partiendo de un mismo origen de datos podemos realizar una tabla dinámica o varias tablas dinámicas y luego además podemos insertar unos segmentadores o filtros visibles de manera que nosotros vamos a elegir pues a qué tablas dinámicas queremos con los que queremos que interactúe este segmentador o actualice los datos de la tabla cuando hagamos uso del mismo. En el vídeo anterior lo que vimos fue cómo realizar esa tabla dinámica partiendo de cero. ¿Vale? Teníamos este origen de datos y lo que os expliqué es cómo hacer una tabla dinámica. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo hacer más tablas dinámicas y cómo unirlas todas. Si yo quisiera hacer una tabla dinámica sería tan sencillo como situarme dentro del rango de celdas que contiene la información que quiero utilizar. Me voy al menú de insertar, pivot table, me sale el asistente y aquí lo que le voy a decir es que quiero utilizar esta información y que lo quiero ubicar en una hoja de cálculo existente que va a ser aquí. Me sitúo en la celda de arriba a la izquierda a partir de donde me va a insertar la tabla dinámica hacia abajo y hacia la derecha. Por lo tanto, le digo aceptar y me crearía el mismo asistente que hemos utilizado en el vídeo anterior para crear una tabla dinámica. Y lo único que tengo que hacer es ir eligiendo qué campos quiero ubicar en cada zona de mi tabla dinámica. Lo que quiero es elaborar una tabla dinámica que me sirva para analizar, por ejemplo, las ventas por región. Entonces voy a llevar el campo ventas a valores y luego lo que voy a hacer es decirle cómo quiero subdividir este total. Quiero que me salga un subtotal por región o por vendedor o por producto. En este caso, por ejemplo, si lo quiero por región, me llevaría región a filas. También lo podría llevar aquí a columnas. Según nosotros necesitemos, según el espacio que tengamos disponible y cómo queremos ubicar la tabla dinámica. ¿Y qué más? Podemos hacer más tabla dinámica. Yo me puedo venir otra vez aquí a mi origen de datos. Le digo insertar, pivot table. Me vuelve a salir otra vez el asistente. Le digo la celda a partir en la cual quiero que me inserte la tabla dinámica. Le digo aceptar. Le voy a decir, por ejemplo, pues mira, quiero una tabla dinámica de ventas y quiero una tabla dinámica que me dé el subtotal por producto, por ejemplo. Bueno, pues aquí lo tengo. Tendría tres tablas dinámicas. Esta de aquí la voy a modificar. Voy a dejarla únicamente con el vendedor. El producto lo quito. De manera que tengo, fijaros que tengo tres tablas dinámicas. Tengo una tabla dinámica que me da la información de las ventas de vendedor por región. Tengo otra la dinámica que me da el subtotal de ventas por región. Y tengo otra la dinámica que me da el subtotal de ventas por producto. Bueno, una vez que tengo insertadas las tablas dinámicas, por ejemplo, aquí voy a quitar la región, que no la quiero. Voy a dejar solamente las ventas por vendedor, aquí por región y aquí por producto. Bueno, pues vamos a ver que cuando yo me sitúo dentro de una tabla dinámica, se van a habilitar aquí arriba dos pestañas, análisis de tabla dinámica y diseño. Si pincho afuera, me desaparecen. Por lo tanto, siempre que yo me sitúe en una tabla dinámica, se van a habilitar estas dos pestañas, análisis de tabla dinámica y diseño. Si me sitúo aquí, también me aparecen. Si me sitúo aquí, me aparecen. Si me sitúo aquí, me desaparecen. Me quedaría solamente la de diseño de tabla. Por lo tanto, lo que os tenéis que dar cuenta es que Excel, a medida que yo me sitúo en determinados objetos, lo que hace es que se me habilitan aquí arriba determinadas pestañas con utilidades para poder sacar el máximo partido a esos objetos. Bueno, pues fijaros, si yo me sitúo en una tabla dinámica, se me habilitan dos, análisis de tabla dinámica y diseño. Si yo quisiera cambiar el diseño de estas tablas para diferenciarlas un poquito, me sitúo sobre esta de aquí, por ejemplo, me voy a diseño y aquí tengo una serie de estilos de tabla dinámica predefinidos que yo puedo elegir cuál es el que más me gusta y este de aquí voy a hacer lo mismo. Me sitúo sobre ella para que se me habiliten las pestañas, le doy a diseño y elijo cuál es el diseño que quiero utilizar. Sería este de aquí, por ejemplo. Imaginaros que yo quiero, por ejemplo, insertar un gráfico basándome en esa tabla de aquí. ¿Vale? Quiero representar gráficamente cómo se distribuyen las ventas por cada uno de mis vendedores. Me vendría aquí a insertar, gráficos recomendados. Voy a elegir, por ejemplo, el primero que me sale, este de aquí, le digo aceptar y me lo va a insertar. Vamos a poner aquí abajo. Voy a modificar un poquito el tamaño. Voy a ocultar todos los botones. Voy a ocultar el total. Y le voy a cambiar el diseño. Al igual que cuando yo me sitúo dentro de una tabla dinámica, se me habilitan las pestañas de análisis de tabla dinámica y diseño. Si yo me sitúo fuera, me desaparecen. Si me sitúo dentro de un gráfico dinámico, se me habilitan las pestañas de análisis de gráfico dinámico, diseño y formato, que son pestañas que contienen iconos que me van a permitir hacer determinados cambios en mi gráfico. Bueno, pues en este caso yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, modificar irme a diseño y modificar el diseño del gráfico. Aquí está. Bueno, pues ya tengo entonces, tengo una tabla dinámica, otra tabla dinámica y otra tabla dinámica y un gráfico. Y yo lo que quiero es, por ejemplo, filtrar por años y que a medida que yo voy eligiendo el año en cuestión, que se me actualicen las tres tablas dinámicas y que se me actualice el gráfico. Entonces, para ello, lo que voy a hacer es situarme dentro de la tabla dinámica. Me voy a venir a análisis de tabla dinámica y le voy a decir insertar segmentación de datos. La segmentación de datos es un filtro visible que me permite interactuar con las tablas dinámicas. Cuando yo le digo insertar segmentación de datos, lo que va a hacer es que va a sacar una relación de todos aquellos campos que yo puedo utilizar para hacer una segmentación. Y, por ejemplo, le voy a decir que quiero utilizar el campo año. Le voy a decir aceptar y fijaros que aquí se me habilita un segmentador con los diferentes valores que toma el campo de año. Si me voy aquí a año, veis que toma tres valores, 2002, 2003 y 2004. Bueno, pues ya tengo aquí el segmentador. Ese segmentador, al igual que cuando yo me sitúo en la tabla dinámica, se me habilitan aquí las pestañas de análisis de tabla dinámica y diseño. Si me sitúo en el gráfico, se me habilitan las pestañas de análisis de gráfico dinámico, diseño y formato. Si yo me sitúo en el segmentador, se me habilita la pestaña de segmentación. Entonces aquí en segmentación, pues si yo pincho sobre esta pestaña, se me habilita pues determinadas opciones que puedo utilizar. Y me voy a venir aquí a botones y en botones le voy a decir que quiero que me inserte tres botones en cada una de las filas. Ahí está. Bueno, pues una vez que yo tengo esto, yo lo que quiero es que en función de el año que yo elija, por ejemplo el 2003, se me habiliten las tres tablas dinámicas y se me habilite el gráfico. ¿Veis que no funciona? Que únicamente se me modifica la primera tabla dinámica. ¿Vale? ¿Esto por qué es? Porque cuando yo he insertado este segmentador tenía que estar situada sobre una tabla dinámica. ¿Para qué? Para que se me habiliten aquí arriba las pestañas que me permiten interactuar con mi tabla dinámica y una de las pestañas de análisis de tabla dinámica en segmentación de datos, bueno, pues se me habilita la opción de insertar segmentación de datos. Pero para ello tengo que estar situado sobre una tabla dinámica. De manera que este segmentador va a interactuar sobre la tabla dinámica en la que estaba situada cuando he insertado el segmentador. Si os doy cuenta, si le doy 2002, 2003 o 2004, la única tabla que se me actualiza sería esta de aquí. ¿Pero qué ocurre con estas tablas? Si yo quiero que todas se me actualicen, esta de aquí y esta de aquí, bueno, pues lo puedo realizar. Para ello me voy aquí al segmentador y en el segmentador dentro de segmentación tengo un icono que es importantísimo cuando estemos trabajando con tablas dinámicas y con dashboard que es conexiones de informe. Y aquí me va a salir una relación de todas las tablas dinámicas con las cuales yo puedo vincular este segmentador. Si os doy cuenta, cada vez que yo inserto una tabla dinámica, me la va nombrando con un contador tabla dinámica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, cuando estemos insertando tablas dinámicas es interesante cambiar el nombre de la tabla dinámica porque cuando tenga que vincularlo con segmentadores o hacer determinados procesos me va a resultar mucho más fácil identificar la tabla dinámica a la que se está refiriendo. Lo primero que vamos a hacer va a ser cambiar el nombre de las tablas dinámicas. Voy a venir aquí, análisis de tabla dinámica y aquí en tabla dinámica le voy a decir que quiero cambiar el nombre y le voy a decir que esta se va a llamar tabla dinámica vendedores. Voy a venir hasta aquí abajo, análisis de tabla dinámica, tabla dinámica y le voy a decir que esta es tabla dinámica regiones. Y por último esta de aquí abajo le voy a decir análisis de tabla dinámica, tabla dinámica y le voy a llamar que esta es tabla dinámica productos. Entonces ya me resulta más fácil saber cuál es cuál. Me vuelvo en mi segmentador, segmentación, conexiones de informes y aquí ya puedo identificar claramente cuáles son las tablas dinámicas con las cuales yo quiero que interactúe este segmentador. Fijaros, de momento está interactuando con la tabla de vendedores que es esta de aquí. Voy a decir, pues mira, quiero que también interactúe con la tabla de regiones y con la tabla de productos. Voy a decir aceptar y fijaros, si yo ahora selecciono cualquiera de los años se me actualizan las tres tablas y además este gráfico como lo que hace representa gráficamente la información de esta tabla de aquí, pues al actualizar esta tabla automáticamente se me actualiza el gráfico. Me vengo aquí a 2003, 2004, 2002, quito filtros. Que yo en algún momento no quiero que se me actualicen todas las tablas. Bueno, pues me vendría aquí al segmentador, segmentación, conexiones de informes y le digo, pues mira, por ejemplo, no quiero que se me actualice la de productos. Quito el tick y ahora cuando yo actualice se me actualiza esta tabla, esta, pero la de productos no se va a actualizar. Me va a aparecer siempre por el total. Bueno, pues esto es un truco que le podéis sacar muchísimo partido y cuando hagáis dashboard, haremos el dashboard un poquito más elaborados, pues vosotros vais a poder elegir en cada momento pues con qué tabla es con la que queréis que interactúe cada uno de los segmentadores que elijáis. Obviamente, si tenéis tablas más elaboradas, cuanto más campos disponga la tabla, más posibilidades de análisis ofrece y más opciones para poder insertar segmentadores, realizar tablas dinámicas, gráficos, etc. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Si os ha gustado, os agradecería que le dieras a un like y espero veros por aquí próximamente. Que tengáis buena tarde.